La cadena, la cadena, la cadena Ahí entró una adaptación, un famoso llamado Acondicionamiento Físico Ahora hay ... martyros La importante es también el tema de la concentración El poder estar todos juntos, la alimentación, el descanso Todo eso también ayuda en la parte Física Es correcto, sabemos muy bien que aparte De lo que se puede brindar con buen entrenamiento La importancia del descanso Bueno mi trabajo por la semana hace que el equipo se pueda integrar. La intención como comodo técnico es darle al jugador todas las facilidades para que pueda saber nuestro propósito de trabajo y buscar el objetivo anhelado para el fin de año. ¿Qué mensaje le podemos dejar al hincha de Mundo y profesor Johan? Seguramente que se esté trabajando a más del 100%. ¿Qué se espera? ¿Qué le podemos indicar al hincha de Mundo y que también esté atento en las redes sociales? Sí. Buscamos pues que el hincha esté a decir posito con nosotros, en confinamiento de trabajo, que cada vez que el equipo vaya al estadio, Arenga esté al final, que crea que la propuesta de nosotros como comodo técnico, con quien habla, justamente con el profesor Rivera, el profesor Lugabero y el profesor Francisco Pizarro, vamos a dar todo para que se pueda buscar el tan anhelado sueño que es campeonar y ser patagonista en este torneo de 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!